Pero la verdad es que es un presupuesto que su propia formulación y fue un aspecto que hablábamos y conversábamos se cuidó bastante y básicamente todas las instituciones pudieron recibir incrementos que fueron desde un 5 hasta un 13 por ciento. Durante la intervención del senador Tommy Galán le informaba que mañana iniciaremos todo el plan escuchando a los técnicos que tienen que ver con la formulación de este proyecto de ley general de presupuesto, Hacienda, Crédito Público, Director del Presupuesto y a partir de ahí entonces nosotros tendremos elementos de juicio, suficientes informaciones para trazar el plan en las rutas críticas. A un estudio integral del presupuesto que es su pieza fundamental de desarrollo y transformar lo que son la visión actual del gobierno dominicano. No es posible que tengamos un presupuesto que tenga que financiarse con más de 300 millones de dólares mensuales.